Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, no se me duele hermanita, como está usted, buenos días, hola pastor, muy buenos días, aquí agradecida con Dios por el privilegio que me da de estar aquí, eso es bueno, eso es bueno, Joaquín, ¿y tú cómo estás ahora? Muy bendecido pastor, muy buenos días, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios, que bueno, que bueno, gracias a Dios que es viernes, no, viernes, miércoles, pastor, veintiuno, veintidós, por favor, ya, ah sí, veintidós, y yo te voy a la caer en el día de ayer. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días, Freddy. Hola pastor, muy buenos días. ¿Cómo está el frío? Más o menos, es más tranquilo que ayer. ¿Y allá en la montaña? El, el, ¿cómo dice usted? El, el viento sopla y el frío se siente. Donde el aire canta. Sí. Y el frío se siente allá en la montaña. Bueno, este, tú vienes de acá del, del oriente, ¿verdad? Así como los magos del oriente. Sí, para mil cumbres. Para mil cumbres. Bueno, bendiciones a toda la gente de por allá, del puerto de Buenavista, sí, y hasta ese. Sí. ¿Sabe qué, sabe por qué se llaman puertos? Yo antes no entendía por qué se llaman puertos. Yo dije, pues si no hay barcos. Sí. Sí, está, está el puerto del Tigre, el puerto de Buenavista, el, el, el puerto de la Marquesa. Puerto La Sosa. Puerto La Sosa. O sea, son lugares altos donde, hice, donde en medio de las montañas hay el pase para el otro valle. Ese es un puerto. Entonces, eh, así le llaman, pero son partes normalmente altas, muy altas, como en la Marquesa, sí, allá arriba. Sí. Cuando vas llegando allí a la Ciudad de México, tantito antes, antes de Santa Fe, este, se siente raro, ¿no? Sí, mucho frío. No, deja del frío, se siente, se siente, se siente. La altura, ¿y cómo siente la altura? Sientes que te falta la respiración, ¿eh? El aire está enrarecido. A mayor altura, menos oxígeno. A menor altura... Mayor cantidad de oxígeno. Por eso, a nivel del mar, tienen más oxígeno. Vámonos a nivel del mar, por prescripción médica. Sí, sí, sí. No sacrificaremos. Porque, ¿sabe qué? A mayor altura, usted tiene más hemoglobina, más sangre. Bueno, por decirle sí, más hemoglobina. Porque necesita más... La hemoglobina es el acarreador del oxígeno en la sangre, en el cuerpo. Y entonces, lleva del corazón y se va a todo el cuerpo. Regresa al corazón derecho. Y del corazón derecho lo pasa a los pulmones para que agarre el oxígeno. Se vuelve la sangre al corazón izquierdo. Del corazón izquierdo, otra vez la lanza para que lleve los oxígenos. Pero como a nivel altura, hay poco oxígeno. Y necesita varios cargadores para que anden, sí, llevando rápido lo poco que hay. Por eso, la hemoglobina de los que están a nivel alto, a los 3.000 metros, o los bolivianos a los 4.000 metros, Están más sangrones, por decirme. Tienen atol en las venas, están más concentrados. Tú lo sabes, tú sabes eso. Entonces, la gente de allá donde tú trabajas, Anita... Está en mayor altura, hay más concentración de hemoglobina. Hay más concentración de hemoglobina. Y por eso los deportistas, ¿a dónde van a entrenar? A las partes altas. Para tener más hemoglobina. Y se van 120 días. Los que quieren realmente hacerlo, tienen que ir 120 días. Cuatro meses. Porque es más o menos la vida media... Del eritrocito. Exacto. Es lo que dura un glóbulo rojo. Es lo que... la vida media. Y cambian todos sus... Cuando vienen allá acá abajo, donde va a ser la pelea, traen mucha hemoglobina que les sirve para que les lleve mucho oxígeno a los músculos y aguanten más. Tengan mejor rendimiento. ¿Y por qué van a la playa? Algunos a entrenar. Para acondicionarse, porque necesitan ahí más fortaleza. Necesitan más, necesitan más, 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 este, más fortaleza. Y tienen menos hemoglobina, pero allí le tienen que echar ganas porque hay mucho oxígeno. ¿Sí? Y por eso... Bueno, ya les dimos clase de... No, no, eso nos da la comida. Especionomía. Medicina, bueno. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Claro que sí. Y pues un... Decíamos que hoy es 22, 22 de junio. De enero. Gracias. Digo, a ver si ya se despertaron o no. Y a usted que está escuchándonos esta mañana. Dios bendiga su vida. Vamos a encomendarnos al Señor como lo hacemos todos los días. Padre Santo, te damos gracias este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. En esta mañana venimos ante ti con un corazón dispuesto para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Queremos, Señor, agradarte. Queremos tener fe y decirte que te amamos y que esperamos en ti. Que este día, Señor, tú seas el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos ayude, el que nos aliente y nos fortalezca, Señor. Y que de tu mano, de tu presencia, vengan tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Bendice a cada persona que ya se dispone esta mañana para escucharte, para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y prepara nuestro corazón como preparaste el corazón de Lidia y como preparaste el corazón de aquellos hombres y aquellos discípulos, Señor, que escucharon tu voz. Y hoy, Señor, pedimos sabiduría del cielo, revelación de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bueno que está con nosotros. Esto es Tiempo de Despertar, otra vez de 105.1 de Radio Fórmula Morelia, desde acá, desde el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas. Les saludamos con muchísimo gusto, sobre todo a los que cumplen años. Felicidades a los que están pasando por alguna tribulación, en una enfermedad, o están en un hospital, o están en dolor en su corazón. Déjeme orar por usted, y con mucho gusto lo haremos, solamente márquenos, tenemos unos teléfonos. Claro que sí, Pastor, en cabina es el 3-24-44-66, y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68. Ok, ahí están nuestros teléfonos, para que usted esté en contacto con nosotros. Vamos a la palabra de Dios, está ahí en Mateo 21-21. No sé si lo tiene, Sanita, Mateo 21-21. Claro que sí, Pastor. Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieran fe, que si tuviesen fe, y no dudarais, no sólo haréis esto de la higuera, sino que así a este monte dijeres, quítate y échate a la mar, será hecho. Fíjense que Jesús está diciendo después de que, le está dando una explicación, porque se acuerdan que era el famoso, la última semana de Jesucristo en esta vida, y el lunes pasaba por allí Jesús. El domingo, usted sabe que fue la entrada a Jerusalén, domingo de Ramos, el lunes fue, y se regresaban al hotel, ¿se acuerdan cuál era el hotel? ¿La casa de quién? ¿De Pedro? No, 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 era el hotel de la casa de quién. Betaniaín. Betaniaín, ya le dije que era el Betaniaín, allí era la casa de Marta, María y Lázaro, ¿sí? Y está juntito a dos, tres kilómetros, alguien dice que está dos, tres kilómetros por ahí, de lo que era Jerusalén, el centro, y se iban allá, este, a Betania, a dormir, y al día siguiente, porque eran las fiestas, recuerde que iba a ser la Pascua, entonces, este, se regresaban a Jerusalén, a predicar, obviamente, Jesús. Y cuando venía el lunes en la mañana, yo creo que no les han de verdad de almorzar, ya venían ahí por ahí, ya se levantaron tarde, y todos los discípulos ahí venían platicando, y Jesús se le antojó, vio una higuera y se le antojó... Un higo. Un higo. Ustedes saben que los higos en marzo, en el mes de Nizán, no son frecuentes, no nacen en esa temporada, no hay higos en esa temporada, pero hay unos frutos, las primicias de la higuera, que se llaman, o que les dicen, yo no sé si se llaman así, brevas. Los higos, ¿alguna vez usted supo de las brevas? Son unos higos grandes y sabrosos, pero son los primeros, y esos están por ahí, por el mes de marzo, de marzo-abril, y los higos de ya normal vienen en julio, ¿sí? Le digo porque nosotros teníamos higuera allá en el rancho grande, allá donde yo vivía, entonces, esos higos eran los que buscaba a Jesús, y cuando llegó, no encontró, y entonces, ¿qué hizo? Maldijo la higuera. Se enojó Jesús. Se enojó porque vio que la higuera estaba frondosa, ¿sí? Porque en el invierno, vamos, en este mes de, como enero, primeros días de enero y en diciembre, usted ve una higuera y la ve que está seca, pelona, ¿sí? Y le pasa como a mi amigo, el centroamericano, ¿no? Que llegó y dijo, ay, ahora sí hay mucho trabajo, y llegó a, 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 este, a Nueva York. Dijo, ahora sí hay mucho trabajo aquí, todos los árboles están secos, hay que tumbar árboles. Dijo, le dijo su otro amigo, le dijo, no, hombre, es que aquí se les caen las hojas a todos los árboles, por eso se ven así, pelones. Y en el invierno, así estaban pelones, sus, 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 este, las higueras, tan y tan, ni una hojita, pero apenas empieza la primavera y, y se ponen, pero, frondosas, llenas de hojas verdes, especiales las higueras, ¿no? Y así estaba la higuera que vio Jesús. Debería, debería llevar fruto, ¿no? Y así estábamos los cristianos, mire, ay, reconozco, cuando, cuando andamos sin Cristo, ¿cómo estamos? Sin hojas. Pelones, sí, andamos bien pelones, sí, 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 no tenemos nada, sí, ¿por qué? Pues, de todo te quejas, de todo, estás sufriendo, de todo, no, no sonríes, estás amargado, este, enojado, peleado, en deudas, y dijo, ¿cómo los, los...? Afligido, y endeudado, y amargado. Y amargado, ¿quiénes eran? Los valientes de David. Los ex, antes, antes, antes de ser valientes, cuando, cuando llegaron a la cueva de Adulam, que esos, esos cuartos venían así, y así es como venimos a Cristo, ¿otra vez cómo? ¿Cómo? Endeudados, afligidos, y amargados. ¿Ah, sí, venían? Y así estaba usted, no me diga que no, antes de conocer de Cristo. No, 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 si Jesús no se equivoca. Pero, cuando vienes a Cristo, empiezas a florecer. ¿Sabe qué, y por qué se dice florecer? Porque aparecen las florecitas, ¿sí? ¿Has visto las flores de, de Durazno? Sí. No hay hojas. La mala pura florecita. La pura florecita, chiquita, y va, y va, y se ven preciosos. ¿Cómo, cómo se llaman allá por...? En Ucareo. En Ucareo, pero los, las, los cerezos y las... Las... Las lindas, sí, sí. ¿Cómo se llaman, cómo se llaman, ciruelas le dicen, ¿no? Andrinas. Andrinas, esas, esas cosas, los árboles se ven... Blancos, hermosos. Hermosos de flor, igual que los cerezos en flor. Y me estoy imaginando algunas fotografías que he visto de Japón, pero pienso ir a Japón pronto. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez le dieron ganas. Otra vez le dieron ganas de ir a Japón. Por eso, porque ves esas, esas, esas flores. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué florece? ¿Qué es el... ¿Cuál es el propósito de florecer? Dar fruto. Dar fruto. Y el cristiano, el propósito de florecer es dar fruto. ¿Qué dice ahí en San Juan 15, 15, 8? En San Juan 15, 8. Bueno, desde el 5 en adelante, estimado Freddy, tú lo tienes, tú ya sabes esa cita de San Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Este qué? Lleva mucho fruto. ¿Lleva qué? Lleva mucho fruto. Mucho fruto. No poquito. El que permanece unido a Cristo, ¿sí? Ahora, no es fácil. Yo no dije que fuera fácil. Pero el que permanece unido a Cristo, da mucho fruto. ¿Qué más sigue diciendo? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Ahí está, ahí está el problema. Por eso es importante. El 15, 8, ¿qué dice? En esto es glorificado mi Padre. Y eso glorifica al Padre. En que llevéis mucho fruto. Ahí está, ok. Eso es lo que yo quería que nos leyeras. En esto es glorificado. Sí. Pero separados de Dios, no podemos dar fruto. Y la higuera, la higuera estaba allí. Y a Jesús no le pareció que no tuviera fruto. ¿Sabes qué? A Dios no le parece que nosotros no demos fruto. Tenemos todo para dar fruto. ¿Y fruto? Bueno. En abundancia. Es mucho. Dice, no poquito, sino hay que dar mucho fruto. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De no dar fruto. Que estamos, o que nos separamos de Jesús. Que nos separamos de Jesús. Esa es una. Y la otra, que nosotros no tenemos el propósito clave. Decíamos ayer, visión. No tenemos visión. Nosotros ahí, con que la vayamos pasando, ahí está, campechanamente, dicen. Yo no sé si los campechanos sean así. Pero, pero, ay, sí. ¿Qué es una? Cuando tú, te hablan de una persona campechana. ¿Qué te imaginas? ¿O qué piensas? Es una persona muy relajada. Sí, así como Joaquín, sí que le vale. Tantito, ¿no? Sí, tantito, tantito, sí. Pero, no, 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 me interesa. ¿Qué, qué, qué, qué esto? ¿Qué el otro? Nah, sí. Pero, hay, hay, hay cosas en las que debemos ser así. Las que no puedes cambiar y nada. Pero las que puedes cambiar tienes que activarte. Dicen, nos conforméis. A este siglo. ¿Sino qué? Se ha renovado vuestro entendimiento. Tienes que ser transformados, transformado por medio. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De tu mente, de tu cabecita, de tu inteligencia. Ah, ¿y Dios tiene que ver en eso? Claro que sí. Porque lo que tú piensas, es lo que tú haces. Hablas, hablas. Lo que tú piensas, es lo que tú hablas. Mire, si usted quiere saber en qué piensa su marido. Nada más escúchelo, ¿sí? Escuche de qué está hablando. ¿Hablas solo del trabajo? ¿Hablas solo de su secretaria? ¿Hablas solo de los drinks que se va a echar? ¿Hablas solo del fútbol? Porque hay unos que, solo fútbol y solo fútbol. ¿Sí? Y otros tienen en la cabeza, solo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y se llevan el trabajo a su casa. Y la pobre señora es viuda porque el trabajo le robó a su marido. O al revés, también. Otros que no trabajan. No, vosotros que nada más están esperando en que le supla allá de papá gobierno y ya les su cheque, ¿sí? Ya les va a subir a 3.800. Está interesante, ¿no? ¿Qué es lo que tienes en tu mente? ¿Qué es lo que estás hablando? Porque lo que tú pienses y lo que tú hables es lo que tú vas a hacer. 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 Es la acción. Voy a una pausa y regreso. No le cambies. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las 6 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado 6 de la mañana. Llena tu corazón de palabra viva porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque, al que cree, todo le es posible. Fuente de vida. Empacando al mundo. Con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Que amanece hoy. Con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, 2273. Jueves, 6 de la tarde y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, Pastor. Muy bien. Gracias al Señor. Estamos con gozo y alegría porque sabemos que Dios es bueno. ¿Tiene saludos? Así es para Pablo Molina en la ruta Café 2, unidad 81 y también para la ruta Roja 4, la unidad 130. Y un saludo para Lili Ponce en Misiones. Gracias a Dios por su vida. Sé que estaba enfermita. Dije estaba. Ya no está. Dios es bueno. Saludos a todos los que nos están escuchando esta mañana. Mari Juárez, Leobardo Cortés, Efraín Hernández, Juana Carmen, Lio Vigildo Villela. Y un saludo para... ¿Para quién tienes tú el saludo? Mi estimado... Para Raquel Morales, que cumple años, Pastor. Cumplió años el día de ayer, se nos pasó, se te pasó a ti porque... Se me olvidó del tintero, dice. Sí. ¿De dónde? ¿De dónde es? ¿De aquí de Morelia? No, hombre, de Sacramento, de Pancho Villa. Ah, de los parientes de... Sí, saludos, bendiciones a toda la gente que nos está escuchando y que está cumpliendo años. ¿Alguien más tienes que saludar? Sí, a Isaac Martínez y su familia, a la familia Ayas Córdoba, de allá de Tenencia Morelos, a Francisco Javier Rojas, Alma Paloma González y la familia Rojas González de Huetamo que nos están escuchando. Muchas gracias, Dios es bueno y al que cree todo le es posible. Vamos adelante, porque estábamos un poquito lentos, ¿sí? Este, pues este, como Joaquín, pues dice que no, tranquilo, se la lleva tranquila. Amado. No, Jesús bajaba de, digo, la cuesta esa de Betania, era como un vallecito, es un vallecito, ¿sí? Y luego había que subir a Jerusalén, un pedacito nada más, esa parte les tocaba. Y encontraron la higuera, y no le encontraron hijos. ¿Y qué le dijo Jesús? Mal dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? Nunca más desfruto. Nunca más desfruto. Y, y fíjese, ¿y qué pasó? Porque eso fue el lunes, y el martes, otra vez cuando regresaban, ya otra vez a Jerusalén. Los discípulos fueron a ver la higuera, a buscar los frutos, y la higuera ya estaba seca. Seca, la higuera se secó. Pedro, pues el que iba ahí con Jesús, a un vallecito de Jesús, les dijo, Oye, maestro, la higuera que me alijiste se secó, toditita hasta la raíz. Y, y Jesús les dice, el, el, precisamente, ese, ese versículo que les dije, el 2121 de Mateo, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe, y no dudes, aquí está el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La duda, la duda, sí. Y no dudes, dice, no solo haréis esto de la higuera. O sea que dice, ustedes también pueden secar higueras. Santo Dios, que vea, es decir, dice, no, no, pero, 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 ¿por qué la van a hacer? ¿Por qué pueden hacerlo? Pablo, ¿por qué, mi estimado Freddy? ¿Cuál es la razón por la que tú tienes esa capacidad? Porque es la palabra de Dios. Porque es la fe, porque es la fe, cuando tú no dudas, tú tienes fe. Tu fe hace que, 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 que la, que las cosas se produzcan. ¿Sí? Que, que se mantenga la higuera floreciente. Porque seguro que flores sí tenía. Lo que no tenía era... Froto. Ah, ¿verdad? Entonces, yo le dije que el problema es que cuando no tenemos visión, nosotros no tenemos visión, entonces, ¿y para qué servirán las flores? Ay, pues, para llevárnoslas al, este, hacer un, ¿cómo se llama? Un arreglo floral y le cortas todas las flores al, al cerezo o al, o a la ciruela o a, o a la pera, ¿no? Se las corta, porque se vean bonitas las flores de pera, sí, allá en Ucareo, ¿sí? Son bonitos los ramilletes. Entonces, pero, si tú vas y cortas todas las flores, ¿qué estás cortando? El fruto. El fruto. No va a haber fruto. No va a haber fruto. Porque no tienes visión, porque no sabes que hay, que esas flores van a producir, que cada una de esas florecitas es una fruta. Y eso, y eso, muchos lo desconocen. Siendo tan evidente, lo desconocen, porque en su vida, cuando empiezan a florecer, no saben que, que, que van a dar fruto. Y Jesús dijo, yo quiero que den mucho fruto. Y en eso se glorifica a mi Padre. Queridos amigos, esto es lo que nosotros debemos tener en visión. ¿Cuál es el fruto que vamos a dar? No lo que tenemos ahorita. Es bonita la flor, sí. Yo no digo que no, se ven maravillosas. Pero si tú la cortas y te la llevas ahí al centro de tu mesa, pues, hasta ahí se acabó. Y eso es aquellos que trabajan por, o que, o que no tienen visión, que nada más ven hasta aquí y ya. Esto es lo que ven. Pero si usted ve el, este, el fruto que puede dar, usted lo va a tener. Y eso se llama fe, fe, fe. O sea, la ramita de cerezo, o de pera, va a dar fruto. ¿Y qué fruto va a dar? Peras o cerezos, sí, o cerezas. ¿Por qué? Porque esa es la genética del árbol. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, y floreces, ¿qué fruto vas a dar? ¿Frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo. El fruto de Dios. ¿Cuál es el fruto de Dios? El amor. ¿El amor, qué más? El gozo. El gozo, la paz. La paciencia, benignidad, mansedumbre. Ok, espéreme, vamos, vamos a reír, si usted ya está produciendo mucho, sí. Pero lo primero que empieza uno a tener es la paz de Dios. El primer fruto que usted tiene, paz. ¡Wow! El gozo del Señor es la fortaleza de usted. O sea, usted está contento. Se le quitó, ¿te acuerdas, Freddy? ¿Te acuerdas cómo llegaron aquellos? Sí, lo afligido y lo amargado. Se te quita lo afligido y lo amargado. Y enseguida, las deudas. ¿Sí o no, mi estimado Joaquín? ¿Sí o no se quitan las deudas? Sí, pastor, y yo tengo un testimonio grandísimo de eso. Esa fue una parte de mi vida que Dios me cambió. Es que cuando vienes a Cristo, Dios hace esos milagros tremendos. ¿Sí? Eso, ese florecer. Mire, por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos injertados en el árbol que es Cristo. ¿Sí? Mire, nosotros éramos de otro árbol que no daba... Los tejocotes no dan nada. Tejocotitos. De donde quiera hay tejocotes. En el rancho, pues, digo. Y esos no daban. Pero agarrábamos la planta de tejocote, la cortaban para injertar allí... Una pera. Una pera o ciruela. Y al rato, el montón de tejocotes que había por allá que nadie les hacía caso, ahora están dando... Fruto. Fruto bueno. Mire, cuando nosotros venimos a Cristo, veníamos así como de arbolito que no da nada. ¿Sí? Pues, ¿nuestro fruto cuál era? Otra vez, afligido, endeudado y amargado. Y amargado. Por eso venías así, Joaquín. Y yo también venía así. No te digo que no. Todos llegamos así. Sí, pero cuando somos injertados en el árbol, empezamos a florecer. ¿Sí? Empieza... La ramita empieza a crecer. ¿Sí? Dale chance. Que crezca un poquito. No mucho tiempo, porque muchos se quedan ahí, nada más el puro injerto y el palo. ¿Y qué pasa cuando no pega el injerto? No, no da fruto. No solamente no da fruto. No solamente no florece. Se seca. Se seca. ¿Sí o no? ¿Y qué tienes cuando tienes injertado algo que no pegó? Se corta. No, no. Tienes un palo ahí. Sí, sí. ¿Sí o no? Tienes un palito ahí que... Pues, ¿y esto qué? ¿Esto qué onda? Y yo veía que mi papá llegaba y pócatelas les daba otro leñazo. Digo otro con el hacha. Y les cortaba otro. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de que otro entrara. De hacer otro injerto. Me acuerdo que yo iba a hacer a Campeche y las arañas fumigadas y luego las amarraba así con un trapito. Y no sé, lo hacía con... Fíjate, y mi padre lo hacía en los que no eran de su propiedad, sino eran de la comunidad. ¿Y por qué? Él decía, mira, un día esto va a dar fruto. Y la gente que pasa por aquí, en el cerro, la gente que pasa por aquí, dice, va a haber una fruta y se la va a comer. ¡Wow! ¿Sabes qué? Tú estás para dar fruto. Usted y yo estamos para florecer y dar fruto. Tenga visión. Lo que Dios quiere hacer con usted es cosa tremenda. Porque lo que usted haga le va a dar gloria a Dios. Porque usted no va a llevar poquito fruto. ¿Si no? Mucho fruto. Mucho fruto. Y entonces quedó atrás la vida aquella de tristeza. Amargura. De amargura. Esa gente que, dices, llégase para allá. ¿Si? Entonces, de gente endeudada. Que ya nada más te anda buscando para darte un sablazo. Este, ¿me podía prestar una lana? Sí, sí, sí. Tú sabes que no te la va a pagar. Si no le prestes, dale lo que tú... Lo que tú quieras regalarle. Y que no te... Y que no le vayas a andar cobrando eso. ¿Si? Pues sí, ¿para qué? Mira, pues no puedo prestarte los cinco mil pesos, pero... ¿Te sirven doscientos? ¿Qué crees que te va a decir? Que sí. No, pues claro. Se los para acá. ¿Y tú qué vas a decir? Gracias a Dios, ya me lo quité de encima. Sí, es cierto. Pero tenemos que ser generosos. No podemos tampoco prestar. ¿Si? Pero... ¿Sabe? Su mente es lo importante. Su corazón es importante. Es el alma. Y si usted tiene a Cristo en su corazón. En su alma. Usted es una persona generosa. Usted es una persona que va a florecer. Porque florecer es alegría. Porque florecer es... Es cuando las cosas están floreciendo. Hombre, hasta en la primavera. Usted sabe que en la primavera todo el mundo se anima. ¿Por qué cree que nacen niños en diciembre y en enero? Pues sí. Todo el mundo. Sí. Es la primavera. Empieza a florecer todo. Por cierto, me decía mi amigo, ya conoces Nueva York, en la nevada y en la nieve y todo eso. Ahora, vente en el área de primavera. Le dije, ¿y qué hay en primavera? Estoy interesado, ¿no? Dice, uh, dice, hay muchas flores. Y es verdad. Y los árboles se llenan de hojas. Muchas hojas. Y los árboles se ven preciosos ya, llenos de hojas. Y algunos de flores. Entonces, yo le aconsejo, le sugiero, le pido por favor que florezca, que no dude, que tenga fe, en que su fruto será bueno. Y de eso vamos a hablar ahorita que volvamos del corte. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el ciento cinco punto uno FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva. Porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque, al que cree, todo le es posible. Fuente de vida. Impactando al mundo. Con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Que amanece hoy. Con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Tenemos saludos, Anita. Claro que sí, pastor. Para Irene Villaseñor, Lupita y Carmelita Murillo. Para la señora Rosy Villaseñor. Y mandamos una felicitación para María Inés Villegas, que es su cumpleaños de parte de Marco Fuentes. Gracias a todos los que nos escuchan en Pátzcuaro. Saludos a la gente de Pátzcuaro. Allá, allá sí está haciendo frío, ¿eh? Sí, me imagino que sí. Bueno, en todos lados, porque sí, se ha sentido un poquito frío. Anita, estaba viendo yo el reporte de ocho grados centígrados. Cuando llegamos aquí eran siete, ahorita estamos en ocho. No sé, ayer, todo el día. Bueno, ahí por ya las doce, por la una, ¿no? Por la una más que salió el sol. No, ya, todo el mundo, ¡ay, gracias Dios! Sí, porque ya estamos helando. Saludos a Guadalupe Damián, Jorge Acosta, Roberto Villagómez, Lulú Villanueva, Juan José Guzmán, de allá de Sanabria, Yadira Ceja y María de Lourdes, santos bendiciones, Cecilia Martínez y a su esposo. Gracias a Dios por su vida, esperemos que ya esté mejor. También un saludo para, 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 ¿quién más? Para usted que nos está escuchando, que va en la combi. Sí, sí, sí. Usted que va en la combi. Usted que va en su automóvil particular allí. Y va diciendo, están locos. Dice que el otro día una persona hizo un, una referencia al programa. Y dijo, hay por ahí unos locos que se levantan a las seis de la mañana. Dice, y dice, pero están tan locos que están bien contentos. Así es. ¿De a quién se le ocurre, a quién se le ocurre despertarse temprano, para ir a animar a otra gente? Solamente a nosotros. No, no, yo sé que a muchos, pero Dios nos mandó. Esa es la razón del programa. Decirle que hay una buena noticia. En medio de todas las malas noticias, hay una buena noticia. Jesucristo es la buena noticia. Exacto. Esa es la buena noticia, Freddy. Por eso yo te decía, tienes que ponerte las pilas y levantarte con ánimo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Estamos ya llenos de buen follaje. Ahora, sí, follaje son las hojas. Entonces, ahora tenemos que florecer. Y si usted ya floreció, usted ya tiene que dar fruto. Y tiene que dar fruto bueno. Bueno, porque hay de dos. Hay fruto malo. Y fruto bueno. ¿Has visto tú cuando vas por ahí y encuentras una fruta y te salió mal? Sí, sí ha habido. Mangos. Los mangos, ¿verdad? Sí. Las manzanas. Las manzanas. ¿Qué es lo peor de comer una manzana que tiene un gusano? Ya te comiste la mitad. Ya te la pasaste. Y descubriste que todavía la otra parte del gusano está moviéndose. Santo Dios. Pero, pero, pero sí hay. Sí, el fruto hay que cuidarlo para que esté presentable. Sí. No solamente presentable, sino que esté sabroso. Sí, sí. Es que hay de mangos a mangos, maestro. Y hay cada mango que uno le dice. Pues sí, porque, pues, en su tiempo, en su tiempo. ¿Por qué? Porque también si se te pasa el corte, el tiempo del corte, pues ya, se echó a perder. Sí. Ya se cae de maduro. Pero hay que, hay que tener cuidado con la fruta. Y Dios tiene cuidado a nosotros. Pero ¿sabes cómo lo obtienes? Yo te dije que cuando tú tienes propósito en la vida, tus frutos, ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Ahí está. Por sus frutos los conoceréis. Porque muchos nos vamos con la finta, ¿no? Sí. ¡Guau! Que, que, que hermosa señorita, sí. Pero espérate, que no hable, por favor. Sí, que no hable, porque... ¿Eh? ¿Por qué? Y, 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 y lo mismo con el, con el varón. Usted, Anita, ve un muchacho bien guapo, pero resulta que, pues es medio hidrocanoico, ¿verdad? Y entonces usted se asusta después. Eh, y, 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 y es que hay que, hay que, hay que, hay que tener, dije, hay que tener visión y propósito en la vida. Mira, cuando nosotros hacemos eso, andamos por fe. Creemos que lo que viene va a ser bueno. Eso es la fe. Dice allá en Hebreos 10, 38. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ese versículo que le estaba poniendo. ¿Lo tienes ahí? Sí. Más el justo vivirá por fe. Ajá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, es decir, si, si dejamos de creer, dejamos de esperar, porque, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, si dejamos de esperar lo bueno, ¿qué va a pasar? No va a llegar. ¿Por qué? Porque si dejas de esperar, estás cortándole. Estás cortando la fe. Estás dudando. Tienes temor. ¿Y qué tal si no sucede? ¿Y qué tal si no me dan el crédito? ¿Y qué tal si no viene la novia? Y dicen, espérala. Y a lo mejor ya estaba por llegar, pero nos desanimamos y ya. Ya, nos desanimamos, ya nos vamos. Y llegó la novia y, como siempre llegan tarde, entonces llegó. Y ya no está el muchacho. Ay, santo Dios. Y entonces, por eso yo le digo, espérela. Ya hasta que, ya si ve que pasa en otro coche con otro chavo, bueno, ya entonces ya no le esperen. Ya se le fue el avión. Pero entonces, usted tiene que esperar. Es decir, tiene que creer. Tiene que confiar. Ahí, creo que es al 35, dice, del versículo 35, ¿me lo puede leer ese versículo 35? Hebreos 10, 35. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. No pierdas la confianza. No pierdas la confianza. ¿Qué es la confianza? Una vez más, Freddy, ¿qué es la confianza? La fe. La fe. Con... Con fe. Confiar. Con fe. No pierda la confianza. No pierda la confianza. Espere en el Señor. Espere en Dios. Pues Él hará. Así dice la Biblia, ¿no? Confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor, dice el Salmo 37, 3. Confía en el Señor y Él lo va a hacer. Espera. Eso sí, espera. Porque la fe es esperar lo que a uno se ve. Espere. La esencia, la esencia de la fe es esperar. Y la esencia de la espera es la paciencia. Sea paciente. Sí, como el santo Job. O como el santo Joaquín. Sí. Espere. Espere con paciencia. Que seguro, seguro va a venir. Seguro usted verá la gloria de Dios en su vida. ¿No le dijo así Jesús a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si esperas. Sí. Si esperas pacientemente verás la gloria de Dios. Entonces, si usted y yo confiamos en Dios, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Aún en esa situación que ahorita no se ve. Porque usted todavía es un tejocote, ¿sí? Pero deje que Dios le injerte algo bueno. El Espíritu Santo. Y entonces va a producir frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo otra vez? El amor, el gozo, la paz, la fe, la bondad. La bondad, la mansedumbre. Templanza. Sí. Usted va a ser paciente. Porque va a tener bondad. Y la gente buena es paciente. Y nosotros tenemos que ser buenos, ¿sabe por qué? Porque nuestro Padre Celestial es bueno. Nosotros tenemos que ser alegres porque Jesús es alegre. ¿Sí? Nada de que el Cristo aquel que me dibujaban, todo triste, parecía que tenía hepatitis viral. ¿Sí? Tipo... ¿Por qué? Porque así lo pintan, ¿no? Pero esa es la imagen que nos... Por eso yo toda imagen la quito, por favor. Señor, si usted alguna vez me ha mandado un WhatsApp con una imagen, sepa que la voy a borrar inmediatamente. Porque mi imagen de Dios es otra. Sí. Yo tengo un Dios glorioso, un Dios vivo, un Dios restaurador. Y un Dios bueno. Un Dios amoroso también. Y un Dios misericordioso. ¿Y cómo deben ser los hijos del tigre? Pintitos. ¿Sí o no? Sí. Dar fruto. Por sus frutos. ¿Los conoceréis? Sabrás que sí son cristianos. Porque hay gente que son diésel y otros son de gasolina. Los de diésel, dice él que es cristiano. Pero pues usted dice, mmm, pues veamos que está muy hojona papaloma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues es que es la verdad. Si no damos fruto, mejor cállese la boca, ¿sí? No le ponga el pececito a su coche, mejor póngale una piraña, ¿sí? Porque usted no da testimonio de que es de ese fruto, de ese árbol, ¿sí? O a lo mejor usted le injertaron otra cosa y usted le injertaron, este, ortigas o uña de gato. ¿Se conoce la uña de gato? Sí. Esas ramas que arañan todo y usted, y usted araña todo. Una zarza, ¿no? Una zarza. La zarza. Pero la zarza ardía y no se consume. Pero, pero sí es cierto. ¿Qué fruto está dando? Ahora, tenga paciencia. Si alguien apenas acaba de conocer del Señor, téngale paciencia. Porque va, primero va a tener hojitas, va a tener follaje. Después, va a florecer y por último va a dar fruto. Queridos amigos, este es un mensaje así muy, muy, muy campirano. Pero Jesús siempre hablaba de cosas de estas. Y por eso, pues, hemos hablado de esto. Déjeme orar por usted. Padre, te doy gracias por esta palabra. Ahora, te pido, Dios, que con tu gran amor y con tu gran misericordia, bendigas a cada uno de los radioescuchas y a nosotros también, Señor. Padre, te pedimos que pongas tu Espíritu Santo en aquellos que aún no lo tienen y en los que ya lo tenemos, Señor. Que podamos florecer y que demos buen fruto al ciento por uno, como dice tu palabra. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos vamos, Joaquín. Que tengamos un poquito a Dios. Nos escuchamos el día de mañana. Nos vamos, Señor. Excelente día, Señor, les bendiga. Y nos escuchamos primero, Dios, mañana. Así es. Y, pues, Anita, nos vamos. Hasta mañana, Pastor, que Dios les bendiga. Recuerden que Dios es bueno siempre, todo el tiempo. Y que al que cree, todo le es posible. Así que nos escuchamos mañana nuevamente, Dios mediante, seis de la mañana. Sean felices, sonrían, la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta pronto. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio. Gracias por ver el video.